Tomo una mala noticia que dar, y es que ayer se nos murió a princesa, se nos murió a los brazos, estábamos todos con ella, iba a ser la hora de su cena, estaba esperando para salir y cenar, y se desvaneció al suelo y empezó a convulsionar. Llamamos enseguida a Patricia y por los síntomas que le dimos, estaba con histagmo, estaba un poco neurológica, nos pidió que la sedáramos y que preparáramos el eutanasico porque era bastante probable que se estuviera muriendo y fue todo muy rápido. En diez minutos ella ya no estaba, estaba muriendo. Le pasó como muñeca, tuvo un aneurisma, que pasa, ayer hablaba con Patricia y me decía, Patricia siempre tan bonita, que gracias por estar ahí, me decía, es lo que tiene salvar animales tan mayores, es la parte fea. Un aneurisma al final es por donde pasan los grandes vasos, las grandes venas, pues se van deteriorando con la edad y llega el momento que se rompen y es como si se murieran desangrados en cuestión de minutos. Rescatamos a Princesa hace un año y un mes. Yo personalmente estuve muy involucrada en su rescate porque me acuerdo que nos enviaron una foto, a una población muy cerca del santuario, de una yegua que estaba completamente demacrada, muriéndose. Y al día siguiente me estaba acercando con el coche, estaba grabando un vídeo, salí de allí, me fui al cuartel de la Guardia Civil directamente. Y hasta que no conseguimos que nos la cedieran, la cesión, no paramos porque, como sabéis, pues muchas veces la Guardia Civil no sabe qué hacer o está un poco reacia. Lo cierto es que la estaba cuidando una persona, no la estaba cuidando, estaba completamente desatendida y abandonada. La estaba cuidando una persona muy mayor que ya no tenía ni energía para ir al sitio ni darle de comer y la estaba dejando muy de hambre. La trajimos al santuario y, como sabéis, pues ella tenía muchos problemas. Tenía cáncer, tenía un tumor a nivel digestivo, ha estado batallando con la piroplasmosis. Ahora, pues estoy aquí en el nuevo santuario porque estoy con lo que sería el geriátrico detrás, donde yo quería que viniera princesa. Y muchas veces he pensado que se iba a ir, muchas veces he estado luchando y le he dicho no te vayas todavía, tía, aguanta un poquito más, joder. Hace, la última hace no mucho, hace un mes, estuvimos todo el fin de semana, estuve todo el fin de semana pasando los horas todo el fin de semana con ella y fue la primera vez en su vida que engordó, que ganó peso y todos estábamos súper contentos. Y ahora ya no está. Y no quería, de verdad que no quería llorar, pero luego siempre salgo en todos los vídeos llorando y sí, soy una persona pues muy emocional, que lo vive muy... Son mis niños, daría lo que fuera por ellos. Y aunque intentas pensar en frío, ¿no? Pensar como dice Patri, os lleváis la parte fea de rescatar animales tan mayores, yo lo seguiría haciendo por muchos disgustos que tenga, por muchos palos que te lleves, por muchas noches sin dormir, por lo que fuera, o sea, no me importa. No me importa porque el recuerdo de princesa y todo lo bonito que hemos pasado no nos lo quita nadie. Eso jamás nadie nos lo va a quitar. Quería explicaros un poco lo que vivimos ayer. Estamos, la verdad, princesa era para todas las personas del santuario, para todo el equipo. Era súper importante. Era pues uno de los habitantes más vulnerables y que más te hace estar encima. Y ya no está, se ha ido. Y vamos a seguir trabajando, yo voy a seguir trabajando por princesa, por todos mis niños, por pistachito que le enterramos ahí, por princesa, que tenía que venir aquí al geriátrico con todas sus amigas abuelitas, con todos esos caballos que abandonan de la industria, que los maltratan, que después de una vida de explotación los dejan morir como basura. Vamos a seguir ahí por ellos. Así que en recuerdo de princesa, mi niña, si nos estás viendo, desde ahí arriba, aquí está mamá, aquí está tu casa, aquí está tu hogar. Y vamos a seguir en tu recuerdo ayudando a muchos más caballos como tú que nadie quiere ayudar. Haciendo miles de papillas, girándonos muchos fines de semana sin dormir, sin descansar, para que podáis tener lo que tú has tenido, que es quizá un último tramo de la vida bonito, un último tramo de la vida donde sentirse querido, ¿no? De poder marchar en paz. Importante es que podamos marchar todos en paz. Y muchas gracias a todas las personas que estáis apoyándonos, que habéis donado. Seguimos recaudando fondos para el vallado, pero la verdad es que es increíble, es increíble teneros detrás y es increíble el apoyo que nos dais, y es increíble cómo está sucediendo todo. Y todo es gracias a vosotras y a vosotros. Y vamos a seguir. Hemos venido, de hecho, a abrir una cerradura de un pozo, porque tiene que venir el fontanero y hacer más cositas. Pero sí que quería grabar este vídeo aquí, un recuerdo de mi niña. Y daros las gracias también a todas las madrinas que ha tenido y que nos han ayudado con todo y que han estado siempre preocupadas por ella. Los queremos. Y las gracias. ¡Gracias!